Un, dos, tres... Quieres que yo aquí me quede Y sabes que eso no se puede Porque yo tengo mi casa Tengo mi casa con un jardín Un perro blanco llamado Negrín Una mujer que me perea No es la más linda, no es la más fea Tengo dos hijos, José y Mariana Juegan al play y piden plata Quizá pa' usted sea terrible Pero pa' mí es imprescindible Y al final Quieres que yo aquí me quede Y sabes que eso no se puede Yo te digo la verdad Y al final Tú sabes bien lo que pasa Que mi palabra no es falsa Porque yo tengo mi casa Porque yo tengo mi casa Oye, me diga Yo tengo mi casa Porque yo tengo mi casa Yo tengo mi casa Porque yo tengo mi casa Yo te lo dije Yo te lo dije Que no me ames Te enamoraste Y ahora lo mataste Estos momentos Pertenecen al pasado Que quede claro Dale a Adelit Pa' que quede borrado Dale a Adelit Dale a Adelit Dale a Adelit Pa' que te olvides de mí Dale a Adelit Dale a Adelit Dale a Adelit Pa' que te olvides de mí Pa' que te olvides de mí Pa' que te olvides de mí Con la gente del Rejunte Te damos un consejo Quedate en casa Y aprende a vivir Dale a Adelit Pa' que te olvides de mí Pa' que te olvides de mí Pa' que te olvides de mí Gracias por ver el video.